¿Cuál fue el papa acusado de haber hecho un pacto con el diablo? En abril del año 999 fue nombrado papa un religioso atípico y que introdujo una serie de cambios que rápidamente hicieron que fuera acusado de haber hecho un pacto con el diablo. Su nombre secular era Helbert T. Aurillac y realizó su pontificado como Silvestre II. Fue el primer papa de origen francés y había llegado a Roma un año antes de la mano del nuevo y joven emperador germano Otton III. Debido que durante algunos años fue su maestro e instructor espiritual. Tras ocupar el trono de San Pedro, el nuevo papa comenzó a realizar ciertos cambios que no fueron bien vistos por otros miembros de la curia romana. No se trataba de cambios en la estructura eclesiástica, sino en la introducción de disciplinas como la aritmética, geometría y astronomía, que dominaba y había aprendido durante sus años de juventud cuando recorrió algunas poblaciones de la península ibérica. Estudió en Vic, realizó el camino de Santiago y visitó Córdoba y Sevilla, donde entró en contacto con auténticos eruditos de las ciencias árabes. Sus inquietudes lo llevaron a inventar, modificar o intentar mejorar objetos que pudiesen servir para un mejor aprendizaje. Esto hizo que rápidamente fuera tachado como antipapa por parte de aquellos de mentes más cerrada. A Silvestre II, conocido también con los sobrenombres de Papa Mago, Papa Druida o Papa Sabio, se le debe la introducción en el mundo occidental del cero y la adopción de la numeración tal y como la conocemos y utilizamos hoy en día, ya que hasta entonces todavía era usado el método de numeración romano. Todo esto provocó que con el tiempo fuesen surgiendo múltiples leyendas urbanas alrededor del Silvestre II, que le conferían extraños poderes y sobre todo una amistad con el mismísimo Diablo. Tras su fallecimiento, en el año 1003 también comenzaron a nacer mitos y leyendas sobre su sepulcro, que se encuentra en la Archibasílica de San Juan de Letrán de Roma, como el que indicaba que cada vez que un pontífice iba a fallecer, se escuchaba el extraño crujir de sus huesos y sudaba abundantemente agua. Super hechicerías alrededor de uno de los papas más sabios, y que quiso compaginar su fe con lo del estudio de la ciencia que le aportó a la humanidad.